Que onda la banda, hoy se presta para un buen guiso y estamos aquí en la verdura de día, estamos por comprar aquí las verduras para hacer un buen guiso y ya les vamos a ir mostrando todo el proceso después cuando vayamos picando las verduras todas, nos vemos más después gente. Hoy ya estamos haciendo acá el guiso con pichón ya que la cebolla lo hace llorar mi amigo, como estamos gente, aquí estamos picando las verduras para hacer un alto guiso, agradecemos a la gente que nos han donado para el guiso, acá está Facu, acá estamos en vivo, un poco en vivo ahí, estamos acá, gracias a toda la gente que ha donado para hacer este guiso que va a salir muy rico, así que nos vemos enseguida. Y de paso le pedimos canje porque no corta ñaca. Bueno gente, aquí estamos, seguimos pegando todo el tomate, ya estamos poniendo el pollo aquí para el buen guiso que vamos a hacer que va a estar bien por suito el guiso. Sí, culiao. Mira el pollito, papá. Ya estamos poniendo los trocitos. Y va a estar aquí con el guiso. Vamos gente, y muchas gracias para la gente que ha donado. Muchas gracias a la gente que ha donado para poder colaborar para este guiso. Bueno, y también muchas gracias para la coca, la bomba, la bomba pasa muy lindo, comiendo alto guiso, falta esto manón. No, si eso no va. Bueno. Bueno, pichón, ¿cómo va con el guiso? ¿Qué tal por tirar el fideo? A la burra. Ahora le toca el fideo, vení, mostrá, mostrá un poco ahí, y verá cómo está el soggy. Sí, papá. Bien jugoso, como le gusta a ella. Ya, ahora un poco de agua al, al soggy. Bueno, gente, aquí estamos esperando la comida, ya estamos cabudas, y de paso festejamos el cumplay de la gorda. Vamos, acá está el soggy, compadre. Vamos, pichón. Miren ese soggy, ¿ah? Está como ché, pichón, diablo. Ojalá que estén ricos, ¿no? Diablo. Es la gracia a la gente que andó a la para el guiso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que andó a la para el guiso. No hay palabra, ¿no? Papá. Bueno, gente, la banda ya está tragando acá, así que provecho, digan. Gracias a todos que andan a los. Provecho. Provecho. Provecho a ti, que lo cumpla feliz, que lo cumpla la luz, que lo cumpla feliz. Que la huela, que la huela, que la huela, que la huela.